¿Qué trabajos que se han usado en estos tres días cuando se han hecho un nacional? Bien, muy provechoso. La disponibilidad de los que venimos de estado, la mentalidad es fuerte. Tenemos el deseo de querer entrenar, de querer participar en este proceso con el profesor de los Cobos. Y pues se trabajó bien, obviamente no se pudo con todo el grupo que se había convocado, pero a lo mejor ya habrá momento para eso. ¿Cómo es el hecho de que no se venga todo el grupo, sino que únicamente está una parte? Vimos 11 jugadores nada más en este último entrenamiento. Pues es un tema complicado hablarlo yo mismo, ese es un tema que no me corresponde. Pero ojalá se solucione, porque al final se necesita trabajar con todo el grupo. ¿Hace mucho tiempo que no lo tomaban en cuenta para una presencia de salvador? ¿Cómo es la situación en el caso personal? Tuve un poco de problema, de lesiones, cosas que de repente se salen de las manos, pero lo importante es superar ese tipo de problema y volver a agarrar nivel. ¿De qué consistió la práctica de este día? Muy corta, por cierto. Más que todo recreativo, nosotros tenemos partidos mañana, Metapan también, entonces creo que se basaron más que todo en eso, recuperarse y bajar las cargas. También hay que tomar en cuenta que estos microciclos ya son pensando en los partidos de marzo, ustedes tienen que mostrarse al técnico lo que tienen para que los tomen en cuenta. Obviamente ese es nuestro trabajo, por eso estamos aquí, darnos a conocer. A mí él no me conocía aún, tuve la oportunidad de hacerlo ahora y ojalá que el trabajo que se hizo sea para mí. ¿Conversó de manera individual con ustedes, con los nuevos convocados? Sí, me dio la bienvenida, me agradeció por que estaba aquí. La verdad que yo no había tenido la oportunidad de saludarlo, pero ahora que lo hice, es una gran persona. Bueno, de mera semana que trabaja con Carlos de los Cobos, ¿qué puede evaluar también de este trabajo con el mexicano? Y también pensando en ese choque clave frente a la selección nacional de Jamaica. Pues veo que tiene una cosa clara, quiere hacer un gran trabajo con la selección. Hay cosas, como se dijo antes, que se salen de las manos, que no pudieron estar todos, pero la idea de él es ir a jugar con Guatemala y ganarlo. Bueno, si bien también ese partido amistoso, el de la selección de Guatemala, que podría ser el único, ¿cómo miran esa oportunidad de tener ese fogueo previo al choque ante Jamaica? No se parece el rival a Jamaica, pero al final es un amistoso. Pues a quien nos toque, si me toca ir, pues ganar, tomar confianza. Obviamente como en Jamaica es un partido muy complicado, sabemos muy bien que físicamente ellos toman un poco de ventaja, pero tenemos que ganarlo, como sea, hay que sacar esa victoria. Gracias, Torino.